Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 4 de marzo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y compartir todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 con Sánchez con La Vega, la olímpica ciudad de La Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos abraza a la provincia de los presidentes, Espaillat. También al Canal 46 que nos une a todo Santiago y la línea noroeste, Santiago de los Caballeros y para gran parte de Estados Unidos. En el 1014 a través de Canán, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros, en este caso Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias de hoy, ya que Francis está libre en el día de hoy. Que Dios lo cuide donde ande. También decirle que hoy tendremos en la entrevista central del Café Caliente a Chinchowski Acosta, dirigente estudiantil, hablaremos de la situación de la UAS. También hablaremos de la situación de los liceos revoltosos aquí en San Francisco de Macorís. Todo el contenido nacional, local e internacional con análisis y entrevistas interesantes en de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se mantienen las condiciones de escasas posibilidades de lluvia en la mayoría de la geografía nacional. Dado que hay viento con poca humedad, el sistema anticiclónico persiste. No obstante, los vientos del este y noreste estarán arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir algunos aguaceros débiles en la zona nordeste, sureste y cordillera central. Pero en su mayoría el panorama es de un cielo claro, con pocas nubes y pocas posibilidades de lluvia. Temperatura ligeramente calurosa durante el día, tornándose agradable en la noche, en la madrugada y primeras horas de la mañana. Especialmente en los sistemas montañosos de nuestro territorio, como Constanza, Jarabacoa, Ocoa, Polo de Barahona, Cordillera Setentrional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. De inmediato, decirle que nuestra producción en el día de hoy tiene un tema bien interesante relacionado al trabajo laboral, a la situación laboral de los trabajadores dominicanos. Ustedes saben que hay una mesa de diálogo que se ha interrumpido muchísimas veces, buscando alimar a pereza, llegar a acuerdos en lo que es este pacto de los trabajadores dominicanos. Ese pacto que se está buscando entre empresarios y trabajadores para llegar a acuerdos. Por un lado, los trabajadores exigen que se mantengan las reivindicaciones que ya ellos han obtenido en otros momentos. Por otro lado, el empresariado quiere algunos cambios en ese esquema y también mantener una tasa de aumento de sueldo no tan alta como la piden los trabajadores. Los trabajadores están aspirando a un aumento de un 30% en los diferentes escalafones que tiene el salario dominicano. Y una de las partes importantes que se está tratando en este diálogo es sobre las horas de trabajo. Los empresarios están pidiendo el 4-3, 4 días de trabajo continuo de 12 horas y 3 días sin trabajo, de descanso. Y los trabajadores están pidiendo que esto se mantenga igual. No obstante, hay otra propuesta que está lanzando el diputado José Laluz, referente a 6 horas de trabajo para los trabajadores con una especialidad. Es decir, no cerrar las oficinas públicas específicamente. Empezar a las 7 de la mañana, terminar a las 1 de la tarde, hacer un receso de 1 a 3 de la tarde y ahí la parte de que la puedan suplir ese horario de 1 a 3 de la tarde, parte de la persona que tiene algunas limitaciones físicas y luego a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche vuelve la segunda jornada de trabajo laboral. Para que pueda tener el trabajador espacio suficiente para estar con la familia, para estar en los quehaceres del hogar y también permitir que la madre pueda salir a tomar otra jornada de trabajo en la tarde. Llega el hombre a la 1 o llega la mujer a la 1, entonces el hombre o la mujer salen a trabajar en la segunda jornada de la tarde. Y así pues tener más espacio entre familia, evitarse gasto también de estar comprando alimento fuera de la casa y en fin, entre otras cosas. Esto lo va a presentar como una propuesta de proyecto en la Cámara de Diputados y la va a motivar. Hay tres entonces con esta que sería continuar como se está, que hay una semana laboral de 8 horas con el sábado mediodía y ya le queda entonces el resto de fin de semana para el trabajador estar tranquilo, que son el triple 8, 8 horas de trabajo, 8 horas de preparación y 8 horas de descanso. Eso se logró en Estados Unidos en aquellas protestas que se dieron para reivindicaciones de trabajo en Chicago. Y está la que quieren los patronos, que es 12 horas continuas de trabajo durante 4 días y 3 días de descanso. Han tenido muchas contradicciones entre unas y otras, por ejemplo, la parte de las 12 horas de trabajo, el individuo se somete a estas largas horas de trabajo, van a aumentar los accidentes laborales, también la presión va a cargar sobre el trabajador, el rendimiento no va a ser igual, también la parte psicológica no va a ser igual, cambian muchas cosas y por eso hay cierta resistencia a estos cambios. Ese horario laboral que proponen los empresarios tiene, como ya dije, tres días libres. Esta propuesta hecha por el sector empresarial a las centrales de sindicales que dirigen Gabriel del Río y Pepe Abreu, es una solución al problema de los empleos públicos y privados del país, eso dicen ellos. Así que vamos a escuchar el sondeo de opinión referente a este tema que es tan neurálgico para todos los trabajadores dominicanos. Escuchemos el sondeo. 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 Gracias. 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 Ahí estamos escuchando la opinión de la gente, la opinión del pueblo acerca de esta jornada laboral que piden los empresarios de 12 horas continuas, 4 días consecutivos y 3 días de descanso. Esto le va a caer a veces los fines de semana, otras veces no, le va a caer en medio de la semana lo que va a trastornar totalmente. La vida cotidiana del dominicano, el asunto de su sábado, de su domingo, la iglesia, la parte cultural que hay, cómo se transformaría entonces este sistema laboral y a qué estaría también sujeto el empresariado. Está buscando con esto también que las horas extras que se pagan de noche y los fines de semana no se paguen igual, que unas tienen un 30% más de lo normal y otras tienen hasta el doble dependiendo de la hora de la madrugada. Con este sistema se está aboliendo totalmente eso, eso es lo que buscan los empresarios. Y la gente en el pueblo opina. Vamos a escuchar el segundo sondeo. En el aspecto de la jornada laboral, ellos dicen, ellos dicen, hay empresas que pusieron especialidad, después trabajaron domingo, sábado, domingo. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Que hay características de empresas que tienen esa condición. Pero ellos quieren que nosotros aceptemos poner en el código que el domingo es un día laborable. ¿Se entiende? Y nosotros no lo vamos a poner porque el domingo no es un día laborable. El domingo es un día de descanso, no nacional, internacional. ¿Se entiende? No de aquí, no, internacional, en el mundo entero. Si usted quiere que un trabajador labore domingo, el código de tal vez se compra. Usted le paga 100%, pero que el trabajador gana. Y el trabajador no va a tener problemas, va a laborar domingo antes de sacrificar. Ellos quieren que nosotros legalicemos que un domingo, por ejemplo, sea como un martes, como un lunes, como un etcétera. Y que si usted le toca, por ejemplo, trabajar domingo, le canse martes, ese es el tercero. De una amenaza, de un intento de atemorizar básicamente al Estado, que cuando oye este tipo de pronunciamiento, por lo general, se presiona. Y como el Estado en el Comité Nacional de Salario es quien media, el gobierno, esto es como una presión hacia el gobierno, como diciéndole, mira, si no asume esta actitud conjunta a favor nuestro, entonces, y hay un aumento que pueda ser algo significativo, vamos a depender personas. Entonces, como los gobiernos, ellos saben que le tienen temor a eso. Entienden que va a instruir entonces a tu representación en el comité para que vote de una manera conservadora o apegada a lo que ellos están diciendo. Entonces, el gobierno tiene que no dejarse chantajear en ese aspecto e inclinarse siempre a favor de lo que más necesitan, que son los trabajadores. Entonces, los políticos declaran que van al poder, que buscan el poder, que están en el poder para favorecer los más necesitados. Ahí estuvimos escuchando la declaración de Pepe Abreu, un representante sindical de muchos años de larga data aquí en República Dominicana, donde él expresa que eso más bien se debe a una presión del sector privado hacia el gobierno. Lo cierto es que el sector sindical está pidiendo que se mantengan las reivindicaciones ya, que ya se han obtenido, que ya ellos tienen, y la jornada normal de ocho horas de trabajo y se le aumente un 30% al salario, que se ha mantenido estancado por mucho tiempo, incluyendo también los salarios a la policía. Dice el presidente de la Asociación de Industria de República Dominicana, el señor Almanzar, que el sector privado no está en condiciones de aumentar un 30% a los empleados. Eso dice él, ¿verdad? No obstante a ello, el empresariado de San Francisco de Mascorí respalda aumento salarial a trabajadores del sector privado. Eso dice, eso dice Juan María García, empresario San Francisco de Mascorí para Centro de aquí de mañana. Vamos a escuchar a Juan María García. Gracias. 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 Para que usted tenga un ejemplo, el salario mínimo de Chile son 500 dólares. 500 dólares. Y nosotros en salario mínimo estamos en 100 dólares prácticamente. Estábamos, ¿verdad? Ahora pasó a 200 dólares con el anuncio que hizo el presidente, 200 dólares en la parte pública. Eso es el salario mínimo de República Dominicana. Y cuando usted dice, ¿y cómo es posible que puedan vivir con 3 dólares? ¿Cómo es posible que puedan vivir con 6 dólares una familia pagando pasaje, alimento y todas las responsabilidades de un hogar, de una familia, de una casa, de una persona, con todo lo que conlleva comprar bienes y servicios? Entonces, ahí está la necesidad de adaptar estos momentos a las condiciones de exigencia de la calidad de la canasta y también del coste y el precio que tiene la canasta actualmente. El mismo director del Banco Central ha llamado en reiteradas ocasiones que hay que aumentar los salarios para dinamizar la economía. Esto se tiene que dar frecuentemente cada equitiempo. Y República Dominicana tiene estancado ahí muchos años que los salarios de los trabajadores no crecen y su poder adquisitivo se disminuye día a día con la inflación. Entonces, esta jornada de trabajo que están pidiendo los empleadores, Pepe dice, es una presión al gobierno. Nosotros no podemos entrar en eso. Y por otro lado dice, tenemos que mantener las reivindicaciones ya obtenidas. Esperamos que puedan llegar a un buen término para favor de todos los trabajadores dominicanos. Y si usted tiene dolor de cabeza por lo que usted compra, que usted no encuentra cómo llevarlo en R&R, L&R comercial, ya tenemos esa solución. Usted compra los artículos y L&R se los lleva a su hogar. Sus profesionales se lo instalan donde usted le diga. Con L&R comercial hay atenciones para todo lo que usted quiera. Le entregamos la mercancía gratis en la puerta de su casa y además también se la acomodamos en su hogar. A nivel nacional, donde usted lo pida. L&R comercial, donde todos califican. Vamos a ver cómo están nuestros amigos del WhatsApp. Y el número que termina en 7201 dice, buen día. Hay dos sujetos que están dándose a la tarea de atracar en la 27 de febrero salones de belleza y bancas de loterías. A la policía que aumenten el patrullaje en esta zona de parte de Moisés Polanco. Ya sabe la policía en la 27, hay problema ahí. Dice Alibad Clay Sinop de San Francisco de Macorís, quiero que ayuden con esta niña. Ella no me respeta porque no la quiero. Bueno, debe de ir al tribunal de menores, debe de buscar ayuda ahí, en esa parte, señor. Herald de San Francisco de Macorís, Roy Tabaré publica en su cuento que murió Anthony Ríos. Bueno, eso hay que averiguarlo, eso no lo podemos nosotros afirmar. Hay que ver qué ha pasado. Todavía no podemos afirmar que esto haya sido así. Roy Tabaré publica en su cuenta que murió Anthony Ríos. Eso vamos a confirmarlo, vamos a confirmarlo. Esto es Gerald Rodríguez de San Francisco de Macorís que nos envía esta información. En breve volvemos. Hay más contenido de mañana. Manténgase ahí. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y San Francisco de Macorís estuvo ayer con muchas actividades. El cierre del carnaval, había muchas actividades. Estuvo por aquí el expresidente Hipólito Mejía. También estuvo por aquí el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, José Ignacio Paliza, dando apertura oficial a las inscripciones en el Premil 2 que se hizo en el Parque Policarpio Mora. San Francisco de Macorís se activa. Bueno, ya se escucha las noticias, la noticias, la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Hermano del alma, Fulvio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Deseando escucharte. Aquí estamos, bendecido del Todopoderoso, agradeciendo que nos permite llegar a cada uno de sus hogares en este inicio de semana, lunes 4 del mes de marzo. Qué rápido va el año, ¿eh, señores? Los días increíbles. Miren, vamos inmediatamente a las noticias y al ámbito internacional. Comenzando inmediatamente, miren, arrestan cinco dominicanos, operaban laboratorio de drogas en Nueva York. Cinco dominicanos fueron arrestados en su supuesto laboratorio de fentanilo y heroína que operaba en una casa residencial del condado de Westertland, o Westertland, a las afueras de la ciudad de Nueva York. Así que los dominicanos son Braulio Mata, de 31 años, José García, de 44, Ramón Aracena, Alfe, de 47, Dionel Duarte Hernández, de 32, y Jarly Mendoza del Orbe, de 20 años. El agente especial de la DEA a cargo del operativo dijo que solo el fentanilo ocupado al grupo tiene la potencia de matar a más de 2 millones de personas. Fueron incautados 5 kilogramos del opioide sintético, 6 kilogramos de heroína y parafernalia para procesar droga. Así que ahí están las imágenes de los dominicanos que fueron detenidos en la ciudad de Nueva York, señores. Así que ahí está, ahí está. Miren, en otro orden ya en el ámbito internacional, continuando, Juan Guaidó se reúne con el presidente de Ecuador y Paraguay. Se reunió con el mandatario Lenín Moreno, de Ecuador, y Mario Abdoz, de Paraguay, a quienes le agradeció que lo reconocieran como presidente encargado de ese país, de Venezuela. ¡Veamos! Venezuela es lunes y martes, a pesar de que también es carnaval en Venezuela, hoy tenemos poco que celebrar y mucho que ser. Así que convocaremos más protestas. Eso, ricas, en Venezuela, siempre en el marco de nuestra Constitución. Los empleados públicos venezolanos que hoy mantienen, nos mantienen casi secuestrados de esa burocracia, que no puede seguir cooperando en un régimen torturador. También tenemos un llamado de ser un y martes en estar muy atentos desde nuestro proyecto y este espacio en Ecuador para convocarlo de inmediato. La paz hoy en Venezuela está lacerada por grupos armados que asesinaron indígenas para prohibir el ingreso de ayuda militar. Ahí está Guaidó al momento de reunirse con esos presidentes. En el ámbito nacional, realizan operativo de incautación de máquinas, tragamonedas, dinero y vehículos blindados en Santo Domingo. El operativo fue encabezado por el procurador Jean Alain Rodríguez en varios puntos de la ciudad capital. ¡Veamos! Es un operativo inicialmente de tragamonedas, pero ha sido exitoso como operativo porque hemos encontrado muchas máquinas tragamonedas y este siendo un centro de acopio, distribución y de operación para todos los tragamonedas que ellos operaban. Hablamos ya de cientos y cientos de tragamonedas que se han logrado capturar acá en este momento. Hay varias personas detenidas. Pero hay otros elementos que han sido identificados durante el proceso de allanamiento que serán oportunamente informados. ¿Cómo cuáles? Serán oportunamente informados. ¿Se habla de un fraude en la Lotería Nacional, magistrado de Invescrito? ¿Ustedes esto? Muchísimas gracias. ¿Qué hay de eso? Señores, este es un área restringida. Era para una pregunta y darle una información. ¿Y por qué están las unidades que han llegado aquí, magistrado de la BNSD? Buscando todo lo que se necesite encontrar. Muchísimas gracias, señores. Bueno, ahí está el procurador al momento, ¿verdad? De informar sobre el operativo y lo ocupado en el mismo. Miren, señores, continuando, ¿verdad? Apresan a esposa de Holandés hallado muerto en Puerto Plata. Fue detenida en la ciudad de Santiago, la esposa del holandés, que fue encontrado muerto en su vivienda en Puerto Plata. De igual forma, fueron apresados otros dos hombres en el municipio de Los Alcarrizo y se persigue a otros dos por ese hecho. Los detenidos son Jennifer Joaquín de Levantintiren, de 22 años, pareja del obsiso Marcos Gómez Cruz Colita, de 21 años, y Juan Alejandro Taveras, el jebo, de 26. Según la policía, la mujer había dicho a los investigadores policiales que el pasado 26 de febrero su esposo, Roy Van Tinterer, de 55 años, sufrió varios impactos de bala cuando éste parqueaba su vehículo en el garaje del edificio donde ambos residían. De acuerdo a la policía, uno de los implicados manifestó que sostenía una relación amorosa con Jennifer. Y que ésta le propuso quitarle la vida a su esposo de nacionalidad holandés. Dijo que luego de escuchar su propuesta, ambos quedaron de acuerdo en que él se encargaría de organizar la operación por el pago de 200 mil pesos en efectivo. Así que rentó un vehículo en mención y se hizo acompañar de dos anteriormente o de los anteriormente mencionados, señores. Ahí está, caramba, la policía continúa esas investigaciones. En el ámbito local, regional, hieren hombres de varios balazos en el parque de esta ciudad. El herido es Nino Alegría. El herido se encontraba en el parque de los mártires. Ahí está. Y fue herido de varios balazos, supuestamente, por parte del nombrado Delcy López. Trascendió que el lesionado y el presunto agresor se encontraban compartiendo y producto de un malentendido se produjo el incidente. El lesionado se encuentra en un centro de salud privado en esta localidad de San Francisco de Macorís. Ahí está la fotografía de Nino Alegría. Miren, en otro orden, Hipólito Mejía afirma la inseguridad ciudadana es lo que más afecta al país. Ahí está Hipólito, que estaba este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos. En todas las encuestas que yo he revisado, serias, porque ahora las encuestas que son pagadas y se ponen a costar de la gana, todas ven que el mayor problema que hay en la inseguridad. Ya ha llegado un punto culminante, es un resultado amplio de muchos factores. Los problemas de la desigualdad social, los que están viviendo algunos funcionarios que atentan, los que no tenían que ahora las coaxiven, la impunidad, la impunidad. Que si tú eres miembro importante del gobierno, nadie te topa. Y si eres un bandolero, te incentivan de esas cosas y gritan en la situación. Bueno, ahí está Hipólito, señores. Ya ustedes lo escucharon. Estuvo aquí en San Francisco, que estuvo visitando a Telenor también en el día de ayer. Realizan otra vez la denominada Carrera de la Muerte. Así que el sector Pueblo Nuevo fue el escenario y sus calles para que una vez más estos motociclistas desafiaran la muerte, desafiaran la policía. Y ahí está. Como la pasada semana no se le permitió como ellos querían realizar la denominada Carrera de la Muerte, la realizaron este fin de semana. Mírenlo ahí, señores. Increíble, esto se extendió hasta horas de la tarde, noche, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Wow! Y como debe esperarse, la costumbre, ya mírenlo ahí, los golpes recibidos producto de algunos deslizamientos que se generan en la denominada Carrera de la Muerte, que se realizó, repito, una vez más este fin de semana. El director regional noreste de la policía asegura disminuirá delincuencia en la provincia de Duarte. Así que escuchemos entonces al general Horizon en medio de la celebración del Día de la Policía Nacional. Ahí está. Escuchemos entonces adelante parte de lo que aconteció. La policía, la policía, la policía, fue una institución creada mayormente por gobiernos represores para reprimir la sociedad. Ya la visión de una policía moderna, una policía comunitaria, una policía social, una policía cerca de la sociedad, que son las que tienen dos problemas. Cada diosario permite resaltar la esencia de nuestra policía nacional, recalcar en los directivos que tenemos los 37.671 mujeres y hombres de la institución al prestar el servicio policial y enfadizar en los retos de la transformación policial, en la cual estamos intenso para apuntar a la conclusión de un país propio y de paz. Bueno, ahí está. Eso fue en medio de la Eucaristía celebrada en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, a propósito de que este fin de semana se estuvo realizando el Día de la Policía, un aniversario más. El general Horizon Olivense, como les decía, asegura disminuirá la delincuencia en la provincia de Duarte. Escuchemos. Nosotros le damos una gracia a nuestro señor director general, que hace alrededor de 20 días, o casi un mes, nos inyectaron, nos trajeron 50 hombres con 8 motores, nos repararon los camiones, y eso se ha notado, lo que ha bajado delincuencia en la provincia de Duarte y lo que es la provincia de Duarte. Bueno, le tengo un parájulo, algo mejor que lo diga. Ya terminamos el levantamiento. Se terminó el levantamiento la semana, bueno, a principios de semana. Se empezó el miércoles pasado, y ya se terminó el martes del 9-1-1. O sea, ya para junio, ya lo que le toca ahora al sistema, venía a ser el levantamiento de cámaras. Aquí están las declaraciones del general. Miren, apresan a un hombre que está siendo acusado de herir otro aquí en San Francisco. Se trata de Rafael Antonio Curtado, tonito de 44 años, a quien se le acusa de haber herido al nombrado Emanuel Pichardo Peña con una escopeta. Así que fue apresado ese hombre aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está. Miren, continuando entonces, embajador suizo asegura existe muy buena relación entre República Dominicana y ese país. Robert Snyder, embajador de Suiza en República Dominicana, estuvo de visita en San Francisco de Macorís. Escuchemos. Las relaciones entre la República Dominicana y Suiza están muy buenas, ¿no? Entonces tenemos una relación muy amigable y entre tanto en economía y también con la diáspora que tenemos antes aquí, en la República Dominicana, alrededor de 2.000 suizos y en Suiza hay una diáspora importante de dominicanos que es alrededor de 10.000 personas. Entonces estamos muy bien, únicamente por las cifras económicas, pero también, pero también, por ejemplo, hay ya el año pasado había 37.000 turistas que vinieron acá, la mayoría de ellos al este de la isla. Entonces no podría ser mejor. Y cuando yo veo hoy la recepción que me dan, me hace un gran honor, ¿verdad? Como representante de mi gobierno, de estar recibido de una manera tan amablemente. Y en ese mismo orden y continuando con la visita de Robert Snyder, vamos a ver por qué él dice que opta también por elecciones abiertas en Venezuela. Escuchemos una vez más. Desde 2016, Suiza opina que las interacciones se han deteriorado y justamente que deberíamos tener una solución pacífica e interna y que haya elecciones abiertas. Esa sería la posición de Suiza. Ahí están las declaraciones del embajador de Suiza. Miren, apresan un hombre acusado de violar una mujer en San Francisco de Macorís. Así que Luis Ramón Vázquez fue apresado, es acusado de abusar de Mercedes Vázquez. Ahí están las imágenes mientras ella se encontraba en su residencia. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en preferencia en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La. La que consumo y la que todos deben de consumir. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos mañana aquí una vez más. Bendiciones. Feliz resto del día. Fulvio, regreso contigo. Muchísimas gracias Vlad y que tenga también un feliz día. Gracias por este parte noticioso. De inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Fulvio, ¿qué tal? Un placer siempre hermano saludarte. Un abrazo Francis donde quiera que esté. A ustedes amables televidentes. Buenos días, gracias por estar con nosotros como cada mañana de 7 a 9 de la mañana. Hoy es día de San Casimiro. Hay Casimiro Valdés, aquel personaje que usted se recuerda delicioso. Yo tengo un amigo llamado Casimiro en Cristal, de Barraquito. Mándele saludo. Saludo a Casimiro en Cristal, tremendo amigo y hermoso ese sitio ahí. Se llama en Cristal por esa laguna. Por las aguas cristalinas. Bueno, a todos los Casimiro, felicidades y bendiciones en su día. Aquí estamos. Y en las noticias internacionales tenemos esta trágica noticia. Digo yo trágica porque son todos jóvenes señores. dominicanos apresados en Nueva York que operaban un laboratorio de droga, de heroína, 31 años, 32 años. En fin, entes jóvenes en su mayoría, dominicanos, en el condado de Winchester, fueron apresados en una residencia, en la casa, en las afueras. Ahí estaban con este laboratorio. Hay una mujer ahí también. Esa joven es de aquí, de San Francisco, me apuntan. Y que ella estudiaba aquí en un colegio. Era Yarli Mendoza de Lorbe. Con apenas 21 años, por ahí, algo así tiene, ¿verdad? O 20 años, 20 años. Muy joven. Sí, muy joven. Qué pena que dominicanos se vean envueltos en este asunto del laboratorio de drogas en Nueva York. Así, un laboratorio de fentanilo y de heroína. Increíble, señores. ¿Cómo la juventud prefiere destruir su vida? Porque saben que ese tipo de negocio tiene dos consecuencias. Una, la cárcel o la muerte. Fueron encontrados cinco kilos de opioides sintéticos, lo que hace el opio, ¿verdad? Seis kilos de heroína para procesar drogas, señores. Es decir, que esos cinco dominicanos, como se dice en la calle, le van a botar la llave. Bueno, bueno. Le van a botar la llave. Porque con las cantidades y laboratorios y lo que ellos estaban haciendo, todo ese talento, todas esas mentes con conocimiento y gente inteligente, puesta en otra cosa, cuántas cosas buenas hubiesen hecho. Y la otra es Juan Guaidó, se reunió en Ecuador con el presidente de Ecuador y también se reunió con el presidente de Paraguay. Ahí ustedes ven cómo reciben Lenín Moreno de Ecuador a Juan Guaidó y cómo reciben Mario Adó de Paraguay a Juan Guaidó. Es el presidente que reconoce la mayoría de los países, entre ellos el de nosotros también. Y ahora Maduro dice que no va a dejar entrar a Juan Guaidó, que si entra lo va a apresar. Y Juan Guaidó llamó para hoy a movilizaciones en todo el país y que va a entrar a Venezuela. Imagínense ustedes que le pase algo a Juan Guaidó, cómo estarán los opositores, cómo estarán los seguidores de Juan Guaidó y también cómo estará Estados Unidos referente a lo que le pueda pasar a Juan Guaidó. Ojalá y esto pueda terminar en una mesa de diálogo, porque la comunidad internacional está pidiendo elecciones de emergencia en Venezuela. Bueno, aquí mientras tanto la embajada de Venezuela está céfaga. El gobierno dominicano no reconoce al actual embajador, al ID, pero tampoco al que mandó el grupo de Guaidó. Así es que vamos a ver en qué pasa con esto. Otra vez vuelvo a hacer noticias titulares el tema de los diferentes operativos que realiza la Procuraduría para eliminar los tragamonedas. Monedas. Esto yo no entiendo. O sea, ¿cuál? Tantas veces se va operativo y operativo y mientras tanto crece como la verdolada esta práctica. No la destruyen, destruyen hace un hallante y destruyen dos o tres para que la gente crea. Pero se encontraron con una sorpresa. Entonces, ¿por qué no? Ok, está bien de destruirla, pero vamos a evitar que la coloquen, que la instalen, porque si es una práctica fuera de lo legal, entonces, ¿por qué no evitar que se instalen antes de, para evitarnos hacer operativos para destruir? Entonces, dicen que la memoria no la destruyen, que no destruyen la parte electrónica, que destruyen todo lo otro. Ahora, en ese operativo se encontraron con tremenda sorpresa. Ahí encontraron de todo, hasta vehículos blindados encontraron ahí. Y armas, y otra cosa, y otra cosa. Ahí encontraron de todos. De todas las cosas encontraron ahí. La población espera una explicación. Y por otra parte, Raquel, una esposa de un holandés de 55 años, que fue muerto en Porto Plata de varias... La esposa. La esposa, sí. Lo dice como si tuviera mucha. Sí, 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 sí. Buena aclaración, Raquel, buena aclaración. Muy válida. Detenida. Sí, sí. Esta señora, esposa de este holandés de 55 años, Jennifer Joaquín, ella tenía relaciones también con otro hombre y llegaron a un acuerdo de quitarle la vida al holandés para quedarse con las riquezas que tiene el holandés. Pues está detenida para investigaciones. Y buscaron 200 mil pesos, dice un testigo, que lo entrevistaron, de lo que participó, y ahí está entonces. Entonces, señores, esto está difícil, esto está feo. ¿Hasta dónde llega la codicia, el amor al dinero? ¿Hasta dónde llega la avaricia? Y la falsedad. La falsedad. Tú simular un amor a una pareja que no la tiene, tal relación. Y yo me imagino toda la cosa. Destruirle, o sea, llegar al extremo de tú conspirar con otra persona para matar a esa persona, a esa que fue tu pareja, a la que tú le juraste amor eterno. Por Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo los seres humanos? ¿Cómo es que estamos viviendo? O sea, con ese amor al dinero, al atener, nos olvidamos del ser y que el otro humano no es nadie en absoluto. Entonces, esto es una noticia repetida, una y mil veces, y cada vez que hay una muerte de una de las parejas, pues la primera persona sospechosa es la otra. O sea, si muere la mujer, el sospechoso es el hombre. Si muere el hombre, el sospechoso es la mujer. Porque es que hay demasiados casos, demasiadas conspiraciones para destruir, y más si hay dinero de por medio. Sí, es una pena, es una pena totalmente. Estuvo por aquí, por San Francisco de Macorís, ayer, Hipólito Mejía, y una de sus declaraciones es que la delincuencia, la inseguridad, es el principal tema que tiene la ciudadanía como punto, como factor de preocupación que sale en todas las encuestas. Y él es enfático, así, claro, llano, como se caracteriza, dice, las encuestas serias lo dicen, no las que ustedes hacen como quieran, no las serias, que el principal problema que enfrenta la población dominicana es la inseguridad, es la delincuencia, es la falta de seguridad para andar en las calles, para compartir. Hemos convertido nuestras casas prácticamente en cárceles, y la razón es tantos actos delincuenciales diarios que se dan, mientras el presidente dice que disminuyen, la población dice otra cosa. No solo el presidente, lo ha dicho también el director de la policía, estuvieron celebrando su día, el día, el fin de semana del día de San Judas Tadeo, el día de la policía, y ahí vieron en el bloque de noticias la opinión del general Orison Olivense Minaya, donde dice que todo, están realizando su labor y sobre todo que van a enfrentar la delincuencia y que entienden que ha disminuido en esta provincia Duarte. Es un tema del que la ciudadanía no lo ve así, no lo interpreta, lo ve con una percepción simplemente. Ahora, es que es las categorías que han estructurado para decir, involucrar y meter las estadísticas de homicidios aquí, de asesinatos, entonces han hecho una división que la gente no le entiende, que la gente cree y ve que la cantidad de actos delictivos que se producen aquí están ascendiendo, no disminuyendo, como dijo el presidente en su discurso, y como repiten también estos directores de policía, el de aquí también lo dijo. Así que es bueno arreglar cómo se dice la cosa. La estructura para encasillar qué es esto, qué es lo otro y determinar, entonces, querer vender una idea de que ha disminuido cuando todo el mundo sabe que no, cuando la mayoría de los casos no se denuncian porque no creen en el sistema de justicia, no creen en la policía, no creen en los fiscales nuestros. El mismo director para salir tiene 40 guardaespaldas. Bueno, yo no se lo he contado, pero debe tener su escorta obligatoria. Aquí en San Francisco de Macorís realizan otra vez la carrera de la muerte. ¿Qué es lo que se va a hacer con estos muchachos? Óiganle el nombre a eso. Una segunda carrera. Una segunda porque la primera no se la dejaron realizar. Completa. Completa, ¿verdad? Entonces realizaron una segunda que llegó hasta la noche. Oiga bien cómo se llama eso. Y la policía no lo vio a ninguno. La policía andaba vuelta loca porque mientras ellos se dirigían al sur, la policía iba al sur, entonces ellos se dirigían al norte. Hasta que la pudieron hacer. O sea que ellos son más inteligentes que la policía. Hasta que la pudieron hacer. Es lo que tú estás diciendo. La pudieron hacer ahí. Pero óiganle el nombre a eso. Carrera de la muerte, señores. Cuánto apego a la vida. Qué falta de responsabilidad con la vida, con ellos mismos y también con sus familiares porque cada uno de ellos tiene familia. Muchos de ellos tienen hasta hijos. Y lo que tienen son ahí espectadores grabándoles y riéndose de eso. Y también jóvenes que andan ahí, mujeres también, enganchadas en esos motores. En esa famosa carrera de la muerte. Llevándole problemas a ellos mismos y también a la familia. Y tratando de ocasionar otros problemas a terceros también. Porque tú te imaginas que se accidenten, se deslicen esas motocicletas. Mira toda la gente que está de espectadoras. Entonces también pudo ocurrir un accidente como el. Lamentablemente el accidente por la zona de Jarabacoa anoche también. Donde al menos hay cuatro personas fallecidas de un equipo de fútbol. Eran casi todos, creo que eran todos ciudadanos haitianos que murieron en un accidente. Habían hasta menores ahí. Oye. Penoso esto. Bien penoso. Entonces los accidentes ocurren. ¿Y por qué retará la muerte de esa forma? Como hacen esto de la carrera. Ellos tienen, Raquel, aquí hay una pista de correr motores. Pero no, es aquí, es así. Es desafiando. No le da ninguna adrenalina. Es desafiando la muerte. Tienen que trasladarse a otro sitio. Y cruzan sin permiso y sin nada a lo que venga. Bueno, así es. Bueno, en el WhatsApp vamos a ver cuáles personas están en sintonía con nosotros. Y nos escriben. Número que termina 7201. Nos saluda. Dice que hay dos sujetos que están dando la tarea de atracar en Sánchez 27 de febrero. En los salones de belleza y bancas de lotería. La policía que aumenta los patrullajes de esta zona. Habla Moisés Polanco. Bueno, también seguimos con el último. La última persona nos saluda. El número que termina es 0581. Solo nos dice hola. Está en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Están corriendo los rumores de la muerte de Antoni Río. Desde ayer, estrellas, personalidades, se han estado pidiendo una cadena de oración. Estrellas, digo, en el ámbito artístico, como Johnny Ventura, por ejemplo, para citar uno. Están pidiendo una cadena de oración. Está interno, cuidado intensivo, está de gravedad. Pero no ha sido confirmada su muerte. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédense con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento ahora del café caliente. Nos lo tomamos con Tchaikovsky Acosta. Tchenko, él es el dirigente secretario de la FJD aquí en la UAS, Recipio San Francisco de Macorís. ¿Cómo estás? Bienvenido de mañana. Sí, muy bien de estar aquí de nuevo en este programa, que siempre ha tenido la puerta abierta para las inquietudes de todo San Francisco de Macorís y la región. ¿Cómo no? Recientemente estuvimos aquí a la directora regional de educación, Mariel Santos. Abordábamos la problemática que existe. Y además, cómo los grupos estudiantiles que funcionan en los diferentes centros educativos, para citar un caso donde hace muchísimo más vida, de alguna manera los grupos de la UAS en el Liceo Orcilia, Pepín, de alguna manera le asesoran, le dan seguimientos a esos muchachos, ustedes. Entonces, cuéntenos cuál es la relación. ¿Por qué ustedes, los grupos estudiantiles de la universidad, se involucran con los del Liceo, de alguna manera? Bien, sí, es que el Liceo realmente es la universidad preuniversitaria. Y nosotros, como futuros miembros de nuestro grupo y de todos los grupos, porque son un mismo órgano, por así decirlo, nosotros entendemos que tampoco podríamos dejar a los estudiantes del Liceo, de cualquier Liceo, de que a veces tomen alguna decisión en el momento. Muchas veces, lo mejor, pero hay casos en que no se puede ser muy enérgico, que en eso sí son muy buenos, o éramos muy buenos los que estábamos en el Liceo, por un asunto de que éramos adolescentes, y ahora todos los del Liceo, o en su mayoría, son adolescentes, y algunas cosas no le entendíamos con facilidad. Pero, Chenco, este Liceo se ha caracterizado por estar obstruyendo la vía pública, el tránsito, y muchas veces sin ningún tipo de razón, simplemente que... O razones muy leves. O razones muy leves, cosas que se pueden solucionar, inclusive ellos mismos colaborando, y se van entonces a llenar eso de escombro, a quemar gomas, a contaminar el medio ambiente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bien, en algunos casos sí ha sido muy alegremente, pero si nos damos cuenta, el Ecilia Pepin tiene el mejor laboratorio de la región, tiene el mejor laboratorio de informática, y tiene una serie de equipos que se compararía con prácticamente casi, o mínimamente se compararía con una universidad. Y eso ha sido fruto de la lucha que han tenido todos los grupos estudiantiles, los estudiantes que han pasado por el Liceo. Ese Liceo, y el 90% de los estudiantes de San Francisco, en algún momento han sentido el deseo de inscribirse en el Ecilia Pepin. Posiblemente sea fruto a eso, o por la calidad que tiene la educación en ese punto. Ellos, en la mayoría de los concursos que van, siempre están en los primeros tres lugares. ¿Y por qué no se involucran también en darle ese respeto a los símbolos patrios? Cuando se está subiendo la bandera o se está cantando el himno nacional, es tan indiferente por ahí. ¿Por qué ustedes no se involucran en eso? Sí, de cierta forma lo hemos hecho. Ahora, viene el inconveniente, en que eso no es solamente un fruto del Liceo, y es lamentable, pero por más que lo obliguen a llegar temprano, el Liceo no va a lograr que esos muchachos se sepan el himno nacional o el himno a la bandera, porque eso viene desde una educación más prematura. Si preguntáramos en la universidad, que ya se supone que es una educación superior, y con esto no es para enugullecerse o lamentarse, sino para ver y acelerar cuáles son los problemas, y le preguntáramos, por ejemplo, qué se celebra el 25 de febrero, que fue reciente, y muy pocas personas saben que el 25 de febrero es el natalicio de Ramón Matías Mella, o que el 22 es el Día de la Bandera, o el 9 de marzo el de Francisco de Rosario Sánchez. Entonces, sabemos mucho el de Duarte, porque también desde el Estado se le ha dado una mayor política, una mayor publicidad a Duarte, porque fue el principal, pero no vimos un spot que haga relación a que el 25 de febrero era el día de Ramón Matías Mella. ¿Tú te opones, Enco, a que los estudiantes entren a las 7 y media, 7 y 45? Realmente, de que entren no. Ahora, habría que ver aquí, porque con la tan descendida... Es que se supone que a las 8 de 20 está todo. Habría que iniciar a la hora, como es de costumbre. Sí, iniciar a la hora. Tienen que llegar antes. Pero, ¿qué hacemos con los estudiantes cuando los tenemos de 8 a 4? O sea, ¿qué sentido tendría agregarle media hora cuando ni siquiera sabemos qué hacer después que los estudiantes almuerzan? O sea, después de la 1, ¿qué hacen en los liceos? Pero eso no se justifica de que deben estar puntuales. No, eso nunca se va a justificar. Ahora, lo que no se justificaría es obligarlo a llegar media hora antes. A la 7 de 20, ¿tú no estás de acuerdo? No, deberían llegar puntuales. En eso sí, el que esté en contra de eso tiene un sentido de la responsabilidad muy erróneo. Pero no obligarlo a llegar media hora antes. Tú podrías obligarlo a llegar 10 minutos antes. Y es justificado. Pero decirle a un adolescente que tiene que llegar al liceo de Siria Pepín a las 7 y media... ¿Y por qué es tan difícil eso? Realmente son muchos factores. Posiblemente no hayan casito en ese momento. O sea, son muchas cosas. Le puede suceder cualquier incidente de que se le cogió el sueño, se levantó tarde ese día. Deberíamos de ver realmente si los estudiantes que faltan o que llegan tarde siempre son los mismos. Pero siempre... Yéndonos a la universidad donde está tu centro de acción, ¿ustedes se sienten muy cómodos con el asunto del peatonal que está ahora y la verja que le pusieron en el centro de la isleta? Eso es como ironía. Estás resolviendo eso. Es como un tono irónico. ¿Qué te lo has dicho? Es el único grupo que yo sé hasta ahora que se ha opuesto a lo que hay hecho. Sí. Habría que ver porque no creo que es porque nosotros seamos lo que necesitamos por todo. Sino de que el puente en principio no tiene la capacidad suficiente para avergar... Tenemos 18 mil estudiantes inscritos, pero en realidad a la universidad van diario de lunes a jueves alrededor de 5 mil y los fines de semana tenemos de 8 mil a 9 mil estudiantes transitando por el puente peatonal. Aparte, no tenemos una... ¿El puente no basta? No. ¿Hicieron un estudio, un levantamiento? Sí, lo hicieron, no lo han presentado, ni siquiera con lo... ¿Cómo podemos decir entonces que no es suficiente ese puente sin haber hecho un estudio? porque solamente hay que pararse frente al puente. Y ver, el puente tiene de... dos metros de ancho y un cálculo te dice que solamente caben tres personas por metro, bien apretado. Eso es lo que se utiliza para medir cuando hay mucha gente. Entonces, para transitar, yo diría que solamente dos personas o tres cada... ¿Al mismo tiempo? Sí. Eso al... en el puente, o sea, solamente cabrían alrededor de 100 personas al mismo tiempo. Que puede ser una gran cantidad, pero en el momento de que haya que... que salir corriendo por cualquier incidente, o sea, ¿por dónde salimos? No tenemos... ¿Y qué soluciones ustedes presentan? Nosotros enviamos una carta al gobernador, al síndico y a la sala capitular, se le envió un documento explicando las situaciones de por qué primero nos oponemos a la malla frente a la universidad. Nosotros no nos oponemos al puente peatonal, ni en lo que se presenta nos vamos a oponer, porque en realidad sí es una... es una ruta para preservar la vida. Pero debe de haber una ruta alternativa. Tenemos estudiantes que tienen discapacidad físico-motora y no pueden subir al puente. Incluso allá hay una joven que en un momento pueden ir y se la presenta de que paga dos carritos solamente para cruzar del otro lado, porque tiene un yeso y no puede utilizar el puente. Y tiene que pagar 50 pesos para que un carrito la lleve hasta la bomba de gasolina que está a la esquina y otro para que la regrese frente a la... ¿50 pesos? Sí, 25 y 25. Para que la deje frente a la... Toribio Piantina. O sea, nosotros presentamos un video de cómo era la... cómo estaban organizados los semáforos en la Correia Isidrón en la sede, que es una calle que tiene seis carriles. O sea, son más vehículos, mayor cantidad de estudiantes y ellos tienen una solución que es muy viable, que tienen un semáforo peatonal en sincronía con los semáforos de transporte o de tránsito. Eso es lo que nos ocurrió. Creo que tú continúas con la idea explicándonos qué solución tiene. Vamos a permitir que nos pase Josefina el café porque es la sesión del café caliente. Tremenda solución para mí ese café caliente. A Xenco le encanta también. Buenos días, doña Felicia. Gracias. Liquísimo el café de doña Felicia. Buenos días, Felicia. Buenos días. Muchas gracias. Poner un segundo semáforo. Sí. Ese estaría frente a la agricultura. ¿Y el paso cebra? Frente a la puerta de la universidad. ¿La grandota o la pequeñita? La puerta pequeña de... La pequeñita. La que da acceso al edificio A. Sí, porque la puerta... Entonces la isleta hay que romperla. Sí. Para el paso... Como estaba originalmente. Como estaba originalmente. Sí. Porque la universidad tiene que tener una ruta alternativa porque te limita mucho. O sea, te limita a los estudiantes y allá se hizo una inversión que la pasada gestión presentó de cinco millones de pesos en general en la puerta principal pero ya no se le da uso. Porque para usarla... O se le da poco uso. A pie no, pero montado, sí. O se le da poco uso. Porque tiene vehículo. Porque para usarla de manera efectiva el que viene desde San Francisco, desde el centro de la ciudad hacia la universidad tiene que hacer un retorno frente al estadio para entrar a la universidad. Y si es al contrario tiene que entrar por la parte de atrás. si viene por la libertad entra por la parte de atrás. Entonces se le quita en cierta parte funcionalidad a esa inversión que se hizo para embellecer el recinto. Bueno, esa propuesta ¿cómo ha sido acogida por el director del recinto Miguel Medina? Usted se supone que se reunieron con ellos, ¿verdad? Sí, se presentó en el consejo. ¿Qué pasó? Se le dio, se vio muy bien aunque por la, por el sistema que es el consejo administrativo universitario que es el máximo organismo debe de tomar una sesión exclusiva para ver ese problema porque si lo hemos visto pero no hemos llegado a un consenso. Ya. Y... ¿Cuándo se va a producir esa sesión? La universidad es el director que convoca, el director convocará y yo entiendo que la universidad debe de tomar una decisión sobre la verja y exponerla porque no tendría sentido la universidad tomar una decisión y decir bueno, mi decisión sobre la verja es esta y no expresarla y quedarse solamente a lo interno porque también la sociedad no va a entender entonces cómo funciona ciertas cosas nosotros también hicimos una encuesta a los estudiantes en Facebook y votaron más de mil estudiantes y el 60% de los estudiantes está de acuerdo con que sea como se hacía antes y el gran entaponamiento de allá lo hacen los casos de la ruta A que son los de la libertad pero está prohibido que se estacionen ahí frente y como quiera lo hacen sí pero se quedan ahí y hacen una fila que incluso nosotros subimos una foto creo que hace un año que fue en forma graciosa que está la gente de la DGC recostado en el póster en el póster del letrero que dice no estacionar y en el frente tiene un vehículo y no hizo nada no hace nada entonces nosotros tendríamos que ojalá con el anuncio de que van a aumentar las multas pues ver cómo se soluciona ese problema porque si no tuviéramos esa parada ahí frente a la universidad yo entiendo de que la calle se le daría utilidad a ese espacio y los entaponamientos se reducirían porque la malla y el cierre de la hileta no ha solucionado el problema del entaponamiento porque el problema no eran los estudiantes ni van a ser que los estudiantes crucen porque pero tu no entiendes de que ellos arriesgaban su vida cuando cruzaban esa avenida volándose la isleta cuando se estaban volando la isleta cuando se estaban volando si ahí si porque al momento de saltar tu cuerpo pierde varios segundos en el restabilizarse pero como estaba originalmente no porque tenía un espacio para tu esperar a que te dieran el paso tenía un espacio en el centro y ahí tu un descanso y ahí tu esperaba y pasaba de manera segura entonces eso es lo que estamos pidiendo si ustedes no son atendidos con estos reclamos que plan de lucha tienen bien nosotros nos vamos a reunir porque incluso tenemos visto hacer una rueda de prensa para anunciar cuáles son los pasos a seguir ya hemos hecho encuentros hemos enviado cartas a las autoridades y también junto con los demás grupos estudiantiles invitamos a que veamos esa situación de que no solo sea una lucha nuestra sino de todos porque la solución entre todos es mejor es el principal problema que existe hoy día ya en el recinto que le afecta a ustedes a los estudiantes no pero es el es el que se puede solucionar en lo inmediato en lo inmediato si tenemos muchos problemas mucho más grandes como cuáles por ejemplo tenemos falta de sesiones de profesores también espacio o sea la universidad necesita crecer y el espacio que tiene solamente son los terrenos de agricultura y la universidad realmente necesita esos espacios también es una forma de ver como le pedimos al ministro de agricultura de que vea esa posibilidad de donarle ese espacio a la universidad porque ya no tenemos solamente tenemos alrededor de 70 aulas para 18 mil estudiantes o sea no tenemos espacio debemos de de ver como hacemos hacer un acuerdo con agricultura y crecer de que la universidad crezca y la única el único espacio es hacia ese lado bueno muchas gracias gracias chencos que acosta chenco dirigente estudiantil en la universidad autónoma de santo domingo recinto san francisco de macori secretario de la fj de fuerza juvenil dominicana nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana que desee con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno en el whatsapp maría del carmen tejada nos escribe nos manda la foto de esta jovencita dice que buenos días a favor felicitar a la jovencita kilcia camilla que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños así que de parte de todos los familiares felicidades felicidades miren que linda es ella dios bendiga gerald gerald dice que todavía está para confirmar ahí está está corriendo rumor de que murió antonio ríos eso no está confirmado aún sí que está bastante enfermo en cuidados intensivos dania de la urbanización los maestros nos da los buenos días dice que no la quiten así está bien que no quiten que bueno vuelva a escribir a que deje la verja así a la verja bueno escríbanos claro a ver para poder entenderle el número que termina en 3648 buenos días pregúntemele al joven que la estudiante con discapacidad no puede subir el puente pero si puede saltar la isleta ay dios mío que fuerte la propuesta de quitar una vía un pedazo para que tenga un descanso y poner ahí un paso de cebra un paso de cebra así es Miriam Cordero desde el municipio de Hostos nos da los buenos días dice que siento que los carros de la ruta no dejan espacio para que las demás rutas dejen los pasajeros ahí hay un tapón William Hernández dice que denuncia importante el gobierno dominicano en voz de Rodríguez Marchena la voz del presidente Medina dice que embajada de República Bolivariana de Venezuela está acéfala si ya lo decíamos hace un ratito no reconocen al actual a Ali Jesús Uzcategui Dunque pero tampoco reconocen al otro que mandó que ahora no me recuerdo el nombre el que mandó el sector de Guaidó y dice Dania que sí que sobre la verja que la dejen así ha confirmado muchísimas gracias Dania por la confirmación bueno tenemos algunas importantes recomendaciones que hacer si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio están las mejores marcas del mundo en óptica máxima visión profesionales nacionales internacionales análisis de la vista gratis atenciones equisitas monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial te hacen ver bien y cuidan tus ojos óptica máxima visión buscamos la solución a tu problema de vista calle Castillo esquina de la Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio y yo recordarles que he visto de Adasa Elements Adasa Elements está ubicado aquí en San Francisco pero también en Santo Domingo aquí en San Francisco estamos en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo mire uno de los hermosos atuendos que he leído para este programa tiendas de vestidos Adasa Elements teléfono WhatsApp 809-841-9955 y en Santo Domingo 809-952-2150 nos encuentra en todas las redes sociales y utilizamos servicio a domicilio con entrega inmediata llámanos o visítanos a Adasa Elements tienda de vestidos supermercado Almanzar en La Guarana usted no tiene que salir de La Guarana usted lo encuentra todo en supermercado Almanzar y ahora con el programa Únase al Verde Únase al Verde bolsa ecológicas hay rifas fines de semana crucero de dos personas para dos personas tiene por cada 500 pesos ecobolsas Únase al Verde ecobolsas ahí está también los premios que continuamente está dando supermercado Almanzar tiene todos los departamentos puede ir con sus niños y ellos se van a ir entretenido y también puede ir con su abuelita con su tío y de todo se va a llevar tiene excepciones de bebida electrodoméstico comida y además le da premios supermercado Almanzar lo nuestro como las guaranas bueno también recordarles que transporte es gratis recuerden que ya comprando en L&R comercial no tienes el dolor de cabeza de gastar dinero comprando tu mercancía y adicional pagando para que te la lleven en L&R comercial te entregamos tu mercancía gratis a la puerta de tu casa y además nuestro equipo de experto te hace las instalaciones necesarias inmediatamente no importa el tamaño ni el monto de tu factura tenemos entregas a nivel nacional de una vez L&R comercial donde todos califican bueno hoy es un lunes interesante fue la reunión del comité político del partido de la liberación dominicana continuación del caso de Brecht bueno y el fin de semana también fue muy activo el fin de semana sobre todo con unas buen activo si 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 con unos pleitos de Julio Curi y Díaz Rúa Julio Curi le dio tremenda trompada a Díaz Rúa en plena cara y lo que dice uno de los familiares de Julio Curi ese no tiene nada de ADN de mi papá nada de dignidad Dios mío cuántas cosas se ven en la política pero un lunes muy 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 interesante sobre todo continuación del caso el tema de Odebrecht aquí los que todavía tenemos esperanza de que haya algún nivel de sanción creemos en esto ojalá y no sorprendan yo no creo en ese en ese si pero hay que tener la esperanza no ni esperanza un poquito ni siquiera esperanza también la evaluación de los jueces de la suprema corte de justicia un lunes que promete muy activo si promete producir muchas interesantes noticias eso va a seguir también la justicia arrodillada del poder ejecutivo eso va a seguir bueno la población no impugnó ninguno de esto no hizo ninguna objeción a esos jueces y los ciudadanos se quedan de brazos cruzados y nada más se quejan ahí se atajan todos los casos los más grandes que llegan ahí ahí se vuelven sal y agua entre tanto hablemos entonces de la sequía ese es tu tema que nos va a tratar a continuación adelante muchísimas gracias Raquel saludo a Francis donde quieras se encuentre que Dios lo guíe y esté bien que lo regrese conmigo gracias a cada uno de ustedes por permitirme compartir este tema sobre la sequía en toda la línea noroeste y el sur del país ya se ha declarado sequía porque los niveles que hay de pluviometría así lo indican tenemos escasez de lluvias que hacen que los suelos que retienen humedad no tengan ya humedad en la parte superficial en la parte media en la parte baja antes de llegar a lo que es la roca madre no hay humedad esto hace que los pastos por ejemplo se sequen esto hace que la parte agrícola que está en los primeros dos metros de suelo pues no sea posible cultivar allí absolutamente nada y por ejemplo nosotros tenemos en los países desarrollados como Estados Unidos como Canadá que tienen temporada de invierno estable las estaciones y ellos cuando vienen en la primavera pues aprovechan siembran suficientes pastos cultivan suficiente alimento los recolectan y los guardan para el momento de invierno hacen lo que hacen las hormigas lo que hacen las abejas lo que hacen las ardillas guardan guardan pan para mayo como decimos los dominicanos aunque las ardillas son media ladronas se roban una con otra se roban lo ajeno pero es mejor guardar pan para mayo es mejor guardar pan para mayo nosotros tenemos condiciones cíclicas que se dan en la parte del sur en la parte noroeste principalmente de nuestro territorio nacional con esas sequías cíclicas ahora que ya los científicos han se han puesto de acuerdo y dicen estamos siendo afectados por el fenómeno del niño pero en menor magnitud el fenómeno del niño no es más que la ausencia de las lluvias en algunos puntos que así se reflejan en República Dominicana y en otros abundantes lluvias cuando vienen los vientos alicios y cruzan la parte del pacífico a cierta velocidad pues se llevan la humedad del aire y provoca que no se condensen las lluvias en determinados lugares y que haya mucha lluvia en otros lugares ejemplo cuando esto pasa esta sequía prolongada del fenómeno del niño hay mucha lluvia en Australia por ejemplo puede ser sequía allá o lluvia aquí ahora aquí en República Dominicana parte noroeste Dajabón Santiago Rodríguez Monte Cristo y toda esa zona está padeciendo de sequía yo envié a producción una un video donde hablan los agricultores los productores de ganado de esa área que es una de las pocas actividades agrícolas que se pueden hacer vamos a escuchar le hagamos un llamado al señor presidente señor presidente Danilo Medina su ministro le están hablando mentira de la situación que está pasando especialmente en Santiago Rodríguez la caoba le están hablando mentira de las ayudas que están llegando que todo es una falacia señor presidente usted que es un hombre del campo que le duele la producción nacional venga señor en ayuda venga su presencia en ayuda a todos los productores porque sin producción no hay nación esta es una provincia que vive del ganado no vive señor de lo que le mandan no viven de las ayudas ni de la botella es del ganado de la producción venga señor presidente esto lo aclamamos todos los ganaderos todos señor presidente muchísimas gracias sin producción no hay nación sin producción no hay nación Nelson Tavera buenos días siguiendo las 9 y 40 minutos de la mañana hemos podido visitar a 5 productores el cual con nombre y apellido 187 animales van muertos en 5 animales no más en 5 personas 5 productores es algo agravante es decir que cuando lleguemos a los 3 mil y tanto de productores de la línea en roete vamos a sobrepasar sobre los 10 mil animales muertos escuchamos un video que nos dice a nosotros las condiciones que están pasando esta zona para que usted tenga una idea ya hay más de 1.600 veces muertas en las diferentes estaciones de medición de precipitación de esa zona por ejemplo en Mao de 50 meses un historial de 50 meses hay 37 meses secos totalmente secos y solamente 2 meses dentro de la normalidad lo demás son secos Santiago Rodríguez 29 meses secos solamente 4 normales Villa Vásquez 33 meses 33 meses secos 33 meses secos solamente uno dentro de la normalidad Monte Cristi 26 meses secos 26 meses secos solamente 2 dentro de la normalidad una situación caótica una situación difícil y la parte del sur de República Dominicana es similar entonces ¿cuál es la recomendación? el Ministerio de Agricultura yendo con tanques de agua no puede solucionar el problema tal vez lo puede apalear en un 5% un 10% o llevándole allá pequeñas pacas algunos productores que otros tampoco se va a poder resolver el problema a esto hay que buscarle medidas preventivas todas estas zonas que son productivas y están identificadas como productoras de ganado productoras de leche y de carne que es la principal acción productiva de esta parte alta ahí deben de dotarse a estos productores a estas cooperativas a estas asociaciones de maquinarias de tecnologías para que ellos puedan sembrar pastos de calidad en los momentos de abundancia de lluvias y estos pastos de calidad ellos entonces lo puedan recolectar y lo puedan guardar en almacenes y lo puedan guardar para los momentos difíciles y así puedan suplirle la necesidad alimenticia a sus ganados desde un centro de acopio le van distribuyendo a todos sus socios lo mismo pasa con el programa de agua para los animales deben de dotarse en todas las áreas de reservorios resistentes a la sequía reservorios que tengan la capacidad de almacenar suficiente agua en los tiempos de lluvia que pueda dar o contener grandes cantidades de metros cúbicos de agua que le puedan suplir en estos meses de dificultades igual que una solución que siempre se ha pedido es la construcción de una presa sobre el río Amina es construcciones de pequeñas presas que puedan ayudar a estos productores pero no con medidas mediáticas y ese es un presupuesto del Ministerio de Agricultura que está dedicado la mayoría a pagar empleos a pagar nominillas a pagar clientelismo político que desde una vez y por todas se pueda garantizar al productor nacional que su actividad sea sostenible que su actividad sea segura que ellos puedan asegurarle a su familia el sustento y que ellos puedan desenvolverse en la actividad que ellos ejecutan y puedan asegurar a la población dominicana los bienes que ellos producen de leche y de carne con sudor con trabajo diario junto a su familia que más se le puede pedir que más se le puede pedir ellos simplemente quieren trabajar quieren trabajar en condiciones mínimas y esto que hoy está pasando allá de servir de ejemplo a todos para que se busquen soluciones definitivas no de decisiones politiqueras del momento sino definitivas que se saben cuáles son y hacerla es para eso que se hacen los presupuestos para desarrollar nuestro país y como ellos dicen sin producción no hay nación reelección hermano fue bueno pero peor aún ellos estarían dispuestos a apoyar al presidente en la divisa hay que ponerse en esto hay que estar en esto hay que ponerse en esto no ser indiferente con nuestros productores bueno pero gravísimo que ellos tengan la posibilidad y estén dispuestos a apoyar la reelección cuando la propia constitución los prohíbe eso es de pasarse de inteligente de ellos gracias hermano por tu tema en el whatsapp lucía de la peña escribe manda la foto de este joven dice buenos días muchas bendiciones para todos ustedes quiero que me feliciten a mi hijo que está de fiesta de cumpleaños ahí está el hijo de lucía en la peña felicidades para él también escribe marbelín santos desde madeja buenos días muchas bendiciones dice pero dice que la juzga estaba prohibida en la libertad la gran mayoría de los negocios se la están consumiendo y las autoridades donde están se supone que deben tomar las medidas e irán a incautar como establece la ley de una vez estos dispositivos estas herramientas nos vamos a una pausa retornamos con más de una vez aquí en el mañana amanecer con nosotros aquí en de mañana bueno en el bloque de noticias adelantábamos la trágica información del accidente que ocurrió en Jarabacoa donde un grupo de ciudadanos haitianos que tuvieron un accidente venían de jugar eran de un equipo de fútbol y bueno y hasta en menores había cuatro fallecidos reportan las autoridades más de 30 heridos vamos a escuchar este video bueno aparatoso accidente si, si, si si, si le fueron los frenos es lo que dicen preliminarmente las personas que fueron entrevistadas ahí por ese ciudadano que va grabando con su celular vamos a darle audio por favor señores estamos en la carretera Jarabacoa rumbo a Santiago en estos momentos donde una guagua conocida como las banderitas acaba de tener un accidente en una pendiente repito en dirección hacia Santiago se presume que hay varios heridos hermanos saludos como te sientes vení a hacer la guagua hermano vení a hacer la guagua puedes contarnos que pasó como les pasó no puedes hablar bien vení a hacer la guagua vení a hacer la guagua que fue lo que pasó se fueron los frenos se los frenos se los frenos de donde venían para la guagua yo vine de Margo para donde van jugando al fútbol jugando al fútbol entonces se le fueron los frenos los frenos hay muertos si eran muertos eran todos no 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 siéntate tranquilo siéntate tranquilo siéntate tranquilo tú no puedes estar parado Señores, al parecer a la guagua, como dijimos, se le fueron los frenos, impactó. Eso ocurrió anoche, esa grabación fue de anoche, como ustedes pueden ver, de ese ciudadano que hizo la función de reportero, grabando y buscando información de una vez. Pero el listín diario ha confirmado 39 personas heridas y 4 fallecidos. Fueron atendidos, 23 de estos, en el hospital Luis Morillo King y en el hospital Juan Bosch, 16 pacientes fueron atendidos ahí. Ellos venían de un juego de fútbol, esta es una de las guagobanderitas, quedó con las cuatro gomas hacia arriba y como ellos mismos contaron ahí, al ciudadano, al parecer se les fue los frenos. Así es, es lamentable este hecho, esta información. Sobre todo se dirigían ellos a Maimón, provincia Monseñor Noel, después de haber jugado en Jarabacoa, perteneciente todos a un equipo de fútbol. Penoso, penoso, muy doloroso. Nos revela una vez más el alto índice de accidentes que ocurren en nuestro país, que mucha gente no quiere llamarle accidentes, sino incidentes, porque pueden ser evitados, sobre todo si hay que investigar primero y saber cuáles fueron las causas que produjeron el accidente, el mal estado de la guagua, no la chequean antes de salir, pero también las situaciones de la carretera, son muchos los elementos. Fíjate que la mayoría de estos accidentes así graves, fuertes, están relacionados a este tipo de guaguas, las guaguas llamadas banderitas. Y hay que ver la cantidad de personas que traía también, quizás estaba sobrepoblada la guagua. Vienen primero que ya no son usadas en Estados Unidos, están en desuso allá, vienen y la importan aquí, no se sabe ni de qué año. No son sometidas a un chequeo riguroso de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y también, muchas veces, abusan con la cantidad de pasajeros que se les da. Cantidad y velocidad, quizás. Mira, una de las carreteras más peligrosas es la carretera de Jarabacoa. Cuando usted se expone a un vehículo cargado, está multiplicando la fuerza que necesita el vehículo para frenar. Y cuando usted agrega a eso la velocidad de la gravedad y las condiciones de las gomas y las mismas condiciones de la banda de freno, todo esto trae como consecuencia que los peligros se multipliquen. 43 pasajeros, y esa guagua no es de esa cantidad, tengo entendido. Sí, 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 sí. Hay que ver. La guagua banderita, la amarilla, las grandes. No, esta era de unas rayas, y nos ponen el video de nuevo, blanco y azul, la que está volteada con las gomas hacia arriba. Sí, ahí la veo. Hay que ver de cuánto era la capacidad de ellos, pero normalmente que la sobrepasan. Que con el peso cargada necesita mejor condiciones de freno, de banda, de goma, todo. Sí. Y también la velocidad. Y otra cosa. La prudencia de chofer, hay que ver si no venía bajo efecto de alcohol. Todo eso debe decirlo las autoridades. Esa carretera no se aconseja que se transite de noche. Es muy peligrosa. No se aconseja que se transite de noche. Hay a veces mucha neblina. Hay a veces zonas que están húmedas y no agarran igual que en otra zona donde el pavimento está en condiciones óptimas. En fin, hay que ver ahí, investigar para que esto no vuelva a ocurrir. Así es. Unos muchachos deportistas en su mayoría que juegan fútbol, su mayor deporte, entretenimiento es el fútbol. Muchos de ellos muy buenos que están participando inclusive en intercambios con República Dominicana y en equipos de República Dominicana de esta disciplina del fútbol. Es el deporte fuerte de ellos, de los ciudadanos haitianos. Así que lamentamos muchísimo esto y combinamos a las autoridades. Estamos en espera de que den un reporte cuando hagan el levantamiento correcto de todo lo que ocurrió ahí para ir a tomar medidas de precaución para que no se vuelvan a repetir. Lamentar mucho. Cuatro personas fallecidas, recapitulando, 39 ciudadanos haitianos heridos en situaciones, en algunos críticos. Así que es un tema que damos seguimiento. En el WhatsApp, Lucía de la Peña nos da los buenos días. Bueno, ya saludamos a Lucía. Ok, ya, no nos ha entrado otro más. Nos vamos ahora a otras informaciones. En el día de hoy decía que había muchas expectativas en torno a la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero también otros temas que causan el interés. Las primarias que deben realizarse por los cinco partidos que han decidido realizar primarias internas. Gracias. Tuvimos aquí la apertura oficial del Premio 2. Vino José Ignacio Paliza, porque el Partido Revolucionario Moderno lo va a hacer cerrado. Tenemos un contacto, vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Raquel. Buenos días, Ful. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Es Cristian de los Weber. Hola, Cristian. ¿Cómo está los Weber por ahí? Bien. Raquel, mira, yo quiero hacer una denuncia. Adelante, Cristian. Ya que es un funcionario de la CADI ahí, para ver si no ayuda con un agua desigual, que está de la Gomera, de la entrada de los Weber, más para arriba. Oye, ahora que es un mal olor que hay ahí, es una agua negra, porque se ha dañado, se ha otruido eso ahí. A ver si Ful. no ayuda con eso, porque eso pasa por el supermercado y por venir, por el frente, y por el lado de los Weber, por la entrada. Es un mal olor que hay. A ver si Ful. no manda a una brigada para que nos ayuden en eso. Muy bien, ya le he escuchado. Muchas gracias. Gracias. Aunque las aguas resiguales toca a Inapa. Raquel, hay un cepedio de un ex regidor que murió y va a ser enterrado, José Fran Santos. Está en la funeraria municipal a las nueve y media de la mañana y damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, y nos unimos al dolor por la muerte de José Fran Santos. Así es, nuestra condolencia a los familiares. Bueno, y le decía que hay muchas expectativas con temas neurálicos en el día de hoy. Por un lado, el comité político se reúne después de cinco meses inactivos, el comité político, el partido de la liberación dominicana. Uno supone que uno de los temas obligados es el montaje de las primarias que han decidido y que tendrán que hacer en octubre próximo. Entonces, esto forma la metodología. La Junta Central Electoral ha hecho ensayos con los delegados políticos, los representantes de cada uno de los partidos, de los cinco, que van a hacer sus primarias internas. Entonces, han hecho ensayos con la plataforma digital, con el voto electrónico, que lo han visto y lo han valorado de manera correcta, cada uno de los delegados. Entonces, se desespera de que hoy tomen en el comité político, donde están ahí, dice mucha gente, la mayoría de los ricos dominicanos, los que han salido externamente de la pobreza. El sector más poderoso del país que se reúne en ese comité, pues tomar decisiones en ese aspecto, en el montaje de las internas. La selección, le decía, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y también la continuación del caso Odebrecht. Son temas neurálgicos que damos seguimiento y que hoy habrá consecuencias en alguno de estos. El presidente sigue haciendo visitas sorpresas. Estuvo por Barahona, estuvo ahí llevando algunas informaciones y hablando sobre todo para promover negocios más rentables, como cada día. Esta es la visita, la tienen contada todas. Esta es la número 240 que realiza y que ha activado la economía y la producción agrícola. Esta visita sorpresa ha sido aplaudida por pares internacionales. Otros gobiernos la han aplaudido. Aquí los dominicanos no la han visto tan bien porque entienden que le quita trabajo a los ministerios que deben hacerlo. Pero el ver a los presidentes con tan solo ver a los ciudadanos que se sienten de alguna manera que alguien le escucha, por lo menos aunque no haya soluciones luego a su problemática quizás o las soluciones sean a largo plazo, pero es importante hablar con un presidente que se entienda que dé carnívoro y que dé la cara. En tanto en el WhatsApp cerramos con Joel, manda esta foto, es un recordatorio, dice que el retiro oficial de asignatura del semestre 2019-10 será habilitado desde hoy 4 hasta el 10 de marzo a través del autoservicio. Ahí está la información que recuerda Joel Martínez, presidente del FELAVE y de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que hace vida aquí en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. La UAS sigue en festival hasta el 8 de marzo, así que todos los días a las 4 tenemos un programa por aquí. Interesante. Así es. Feliz día a todos. Retornamos si Dios quiere mañana, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.